Bueno, vamos a hablar en estos minutos del principio de igualdad en lo que es dictámenes y consultas vinculantes del fisco. Tienen, a modo recordatorio, por si quieren hacer preguntas, el anotador en sus mesas para hacernosla llegar. Y bueno, para este panel está convocado Alberto, con quien tuve el placer de trabajar al lado de él hace unos años y hoy el placer de estar en este escenario con él. Así que bueno, te damos la palabra para no insumir mucho más tiempo y bueno, si podemos poner también el artículo 1, que justamente es el que va a ser el autor de esta charla. ¿Podrás introducirnos un poco en el tema? Sí, cómo no. En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pablo, gracias a IDEA. Y para mí es un honor y un privilegio compartir este panel con Miguel. Bueno, precisamente vamos a hablar de este tema, un tema que nos interpela por la importancia que tiene. Ustedes recordarán que este tercer párrafo fue introducido a partir de la reforma de la ley 27.260 y claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que de alguna manera se está incorporando con este tercer párrafo el principio de igualdad. El principio de igualdad en materia administrativa reconocido por la ley 11.683. Este principio claramente viene a garantizar que la administración en todos los procedimientos tributarios trate de igual manera a todos los contribuyentes. O dicho en otros términos, prohíbe la discriminación no fundamentada en hechos justos y razonables. En el ámbito administrativo, la igualdad es un principio liminar de la transparencia de la administración. Y como tal, de alguna manera exige un trato igual, justo y proporcional para todos los contribuyentes. Dicho en pocas palabras, lo que intenta introducir este tercer párrafo es el principio por el cual todos debemos ser tratados de manera igual o evitar la discriminación no fundamentada, como les dije. Y hay un hecho concreto. Existe desigualdad de trato cuando de la confrontación de cómo se resuelve un hecho que se presenta como análogo, el fisco resuelve en cada uno de los casos de manera opuesta. ¿Y qué es lo que lo torna un tema de actualidad a esto? Bueno, precisamente una de las cuestiones que queremos destacar es que, al igual que otras muchas cuestiones introducidas por la ley, por esta reforma fiscal, en el ámbito de la ley 11.683 no fueron, de alguna manera, reglamentadas. El principio de equidad que nos convoca hoy, el acuerdo conclusivo voluntario, que también fue una introducción hecha por la última reforma, como muchos otros. En este caso, lo que lo torna un tema de actualidad es precisamente el conocimiento de esta sentencia de Sinapsis Trading Argentina. Fíjense en que es un precedente reciente, del 31 de mayo de este año, que justamente trató la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo. En el ámbito de esta sentencia se discuten diversas cuestiones, pero en lo que hace a nuestro tema, precisamente lo que se analiza es el tratamiento que debía tener los ingresos, la actividad principal de esta compañía, en el impuesto al valor agregado. Esta empresa se dedicaba precisamente a lo que es, o se dedica principalmente a lo que es la protección y el embalaje del equipaje. Es decir, son las empresas que de alguna manera le colocan el FILMS, en este caso principalmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Era un servicio complejo o es un servicio complejo, porque no solamente lo protege, sino que presta un servicio de seguimiento del equipaje al exterior y un servicio de cobertura. Frente a cualquier rotura, la empresa responde. Lo que se discutía en este precedente es precisamente si esto constituía o no una exportación de servicios. Y con independencia del criterio que cada uno de nosotros puede de alguna manera tener al respecto, claramente en el ámbito del Tribunal Fiscal recibe sentencia favorable para el contribuyente y la Cámara en este aspecto da vuelta la sentencia, es decir, reconoce que le asiste razón al fisco. ¿Cuál era la importancia y por qué lo traemos en este espacio en el ámbito de este principio de equidad? El detalle fundamental es que esta empresa de alguna manera aporta una consulta vinculante, una consulta vinculante que había interpuesto la compañía Rapping Argentina. Es una consulta vinculante que la resuelve la Dirección de Asesorías Legal en el año 2012 y la particularidad era que precisamente esta compañía tenía la misma actividad que Sinapsis y en ese momento la Dirección de Asesorías Legal concluye que estos ingresos debían recibir el trato de una exportación de servicios. Y sin embargo, pese a esa consulta vinculante, en ese caso recaída sobre Rapping, la AFIP avanza en otros contribuyentes con actividad análoga y cambia el criterio. La particularidad de la sentencia de Cámara es que pone en evidencia la importancia que tenía la resolución general 1948, que es la que reglamenta el régimen de consulta vinculante. Y uno de los primeros aspectos que destaca es que la compañía Sinapsis no podía oponer como argumento esa consulta vinculante toda vez que no la vinculaba a ella con el fisco. Y que además, de alguna manera, existían ciertas divergencias en cuanto al servicio que hacían que no se debía extrapolar automáticamente las conclusiones. Sin embargo, ni el propio fisco, ni los sentenciantes de la Sala 2 destacan cuáles eran los argumentos, las cuestiones de hecho que hacían que los casos fueran divergentes. Lo que nos sorprendió en los ámbitos especializados en los que hemos analizado este precedente, es que por supuesto se resuelve con posterioridad a la reforma, porque es un precedente de este año. Y sin embargo, este artículo 3 que hoy traemos a este espacio, este artículo primero, tercer párrafo, mejor dicho, que traemos a este espacio, no fue nombrado y los camaristas hicieron foco en el temperamento y los principios que surgen de una resolución que desde nuestra perspectiva es una resolución desactualizada. Una resolución que consagra solamente los efectos vinculantes para el contribuyente que interpone la consulta, cuando en rigor para nosotros, a partir de este tercer párrafo, lo que está haciendo la ley es resignificar la vinculación de esa consulta con relación al universo de contribuyentes que presenten situaciones análogas a las consultadas. Y bueno, nosotros sabemos que la igualdad, la equidad, son principios que están incluso consagrados constitucionalmente, pero ¿qué motores o qué pilares fueron los que impulsaron que se los metiera en la ley 11.683, se los receptara directamente en la ley de procedimiento? Sí, uno en ese sentido tiene que recordar que desde los últimos años el sistema lo que intenta incentivar es el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte del contribuyente. Pero de alguna manera este motor tiene un deber para con la administración que es precisamente asistir y a informar a ese contribuyente, a esos contribuyentes, a nosotros como contribuyente precisamente para alivianarnos esta carga del cumplimiento voluntario de las obligaciones. En este contexto se reconoce que el fisco tiene un deber de asistencia, un deber de asistencia para con los contribuyentes. Y dentro de ese deber de asistencia para los contribuyentes está el deber general de información. Esto significa que la AFIP tiene la obligación no solo de sistematizar el marco jurídico vigente, sino también de dar a publicidad los dictámenes o la jurisprudencia administrativa. Esto significa las respuestas a las consultas, las respuestas a las consultas vinculantes y a todo lo que es el marco de lo que constituye el cumplimiento voluntario. En este sentido lo que se le exige al fisco es, en definitiva, que cuando resuelva una consulta y lo haga con efectos vinculantes, esos efectos vinculantes automáticamente se le traslade. No solo al contribuyente que consultó y por supuesto para las obligaciones futuras, sino también para las obligaciones pasadas de ese propio contribuyente. Y no solo para el propio contribuyente, sino para el universo de contribuyentes que tengan situaciones análogas a las consultadas. Esto está reconocido internacionalmente. Hay, para quienes quieran profundizar, un congreso tributario celebrado en el marco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el año 2003, que justamente fue uno de los temas en debate y ya en ese momento, mucho antes de este cambio normativo, se establecía que justamente en razón del principio de equidad, no era de alguna manera admisible que solamente una consulta vinculante vinculara al fisco con aquel que había presentado la consulta. La consulta vinculante debe ser vinculante para el fisco, exclusivamente para el fisco. De lo contrario, de alguna manera se le niega al contribuyente el derecho de la tutela efectiva. Y si ustedes recuerdan en la práctica cómo funcionan las consultas vinculantes, de hecho es así, porque aún cuando yo como contribuyente haya obtenido una respuesta que es negativa para mis intereses, si bien de alguna manera tengo la posibilidad de apelarla al Ministerio de Economía, en definitiva, aún cuando el Ministerio de Economía convalide las conclusiones del fisco, yo puedo apartarme de esas conclusiones y tendré que quedar a la espera de un proceso determinativo de oficio que materialice en definitiva la obligación tributaria que el fisco pretende para el caso concreto. Es verdad que ese mismo régimen que desde mi perspectiva hoy quedó de alguna manera en contradicción a este tercer párrafo que estamos comentando, establece que bueno, si yo me aparto de esas conclusiones, después al momento de calificarme la conducta en ese proceso determinativo de oficio, se pueden agravar las sanciones. Pero sí es como que hay una idea transversal a lo largo de los distintos sistemas que la consulta debe ser vinculante exclusivamente para el fisco. Bien. ¿Y notaste algún antecedente tangible, digamos, que inspirara esta modificación normativa? Bueno, precisamente uno de los motores que inspiró la reforma en la ley 1683 fue el modelo de código tributario elaborado por el CIAT, ¿no? Por el centro de las administraciones tributarias en donde la Argentina forma parte de ese centro. En este punto, justamente el modelo de código tributario de alguna manera sugiere que las consultas vinculantes en función al principio de igualdad sea vinculante exclusivamente para el fisco y automáticamente sea trasladable a cualquier tipo de contribuyente que presente situaciones, por supuesto, análogas al tema que se está tratando. Se establece que de alguna manera no se impongan requisitos que restrinjan la posibilidad de presentar consultas vinculantes. La resolución general 1948, a la luz de estas recomendaciones, quedó muy restrictivas porque hay situaciones que como contribuyente me saca del juego de presentar una consulta vinculante, como por ejemplo una fiscalización. El tema susceptible de ser consultado, por supuesto, tiene que ser un tema propio y concreto, ¿no? No se puede de alguna manera consultar de manera genérica. Pero sí exige, por ejemplo, en nuestra resolución general, un criterio de actualidad. Es decir, que el tema consultado sea un tema respecto del cual todavía no haya vencido la declaración jurada que vaya a recoger el hecho imponible sobre el cual estoy consultando. Y este modelo sugiere que no se restrinja a esas situaciones y que, por supuesto, el fisco respete estas cuestiones para casos, como dije, análogos. Perfecto. Bueno, y retomo algo que dijiste hace un rato, que dijiste, bueno, cuando hay situaciones análogas y las conclusiones del fisco son marcadamente distintas, perdón, hay una especie de discriminación. Ahora, ¿cómo juega esto con la prohibición de analogía que tenemos en materia tributaria? Sí, es muy buena pregunta porque a veces esta analogía que pedimos se extrapolen de las consultas vinculantes, puede confundirse con esta prohibición de analogía. Recordemos que lo que está prohibido en materia de derecho tributario, reconocido desde hace muchos años por nuestra Corte Suprema e incorporado también con la reforma que estamos comentando, la Ley 11.683, es la prohibición de analogía como método de interpretación, como método de integración de las normas. Esto de, tal vez, establecer ante un caso que es análogo al contemplado por la norma, automáticamente extrapolarlos a situaciones que son similares pero no iguales. Esto es lo que está prohibido. En el proceso de interpretación está prohibido justamente esta integración que muchas veces el fisco quiere avanzar. Esto es otra cosa. Esto es, una vez superado justamente el mecanismo de interpretación de la norma y llegada a la conclusión de una consulta vinculante, explicable exclusivamente a un contribuyente, esas conclusiones, esas conclusiones por el principio de buena fe, por el principio de razonabilidad, por el principio, o mejor dicho, por la teoría de los actos propios, el fisco no puede desconocer en un proceso de determinación de oficio de una situación que es similar a la que se está analizando. Perfecto. Bueno, no me han acercado preguntas. Si podemos ya compartir las conclusiones de este panel. Bueno, como conclusión. Por supuesto, es un tema que fue incorporado a la ley y todavía no ha sido estudiado con la plenitud que, desde mi visión, debiera ser analizado. No hay mucha doctrina que aborde el tema y que delimite o establezca el contorno de lo que es el principio de igualdad en materia de actos administrativos. Por supuesto, nos sorprendió que la sentencia no recoja este principio incorporado en la ley 11.683 para un caso que lucía totalmente similar al que había resuelto esa consulta vinculante. De hecho, hay como una nota de color en el fallo porque Sinapsis pareciera ser la continuadora de la compañía que presentó la consulta vinculante. Por supuesto que con el avance tecnológico seguramente se habrán incorporado cuestiones que en Rapping no estaban presentes, pero no desvirtúan las conclusiones con independencia si cada uno de nosotros está o no de acuerdo con el criterio o con la conclusión sustentada en la consulta vinculante. Por lo tanto, el principio de igualdad debe resignificar los dictámenes, debe resignificar las conclusiones a las consultas vinculantes interpuestas. Debemos desde todos los espacios como este o como muchos otros, hacer presión para que el fisco modifique la resolución general 1948 de consultas vinculantes y no prevea un criterio restrictivo en cuanto a la vinculación. Debemos hacer también de alguna manera que se nos garantice el deber general de divulgación de acuerdo a la orientación que tenga el administrador tributario. Muchas veces tiene un criterio mucho más abierto que otros. En muchas gestiones anteriores no se conocían las respuestas a consultas vinculantes dada por el organismo como consecuencia de una política que bajaba a las distintas... Ahora algunas están publicando un extracto, no la consulta, la respuesta entera donde están los fundamentos. Totalmente. Y esto justamente es el contrapeso al deber que tenemos como contribuyentes que es del cumplimiento voluntario. Es decir, nosotros como contribuyentes tenemos que de alguna manera responder al cumplimiento voluntario, pero el fisco como contrapeso tiene la obligación de divulgar precisamente la jurisprudencia administrativa. El deber de asistencia, por supuesto, no formular un andamiaje normativo muy restrictivo con respecto a las consultas vinculantes. Darle efectos a otros obligados. Estamos muy acostumbrados, tal vez incluso en el proceso de la atención de una fiscalización, que cuando uno le explica a los inspectores actuantes las razones técnicas por las cuales adoptamos tal o cual criterio, la respuesta automática del inspector es bueno, pero eso no es una opinión que a vos te vincule como administrado. Eso es la respuesta a una consulta vinculante que lo vincula a ese contribuyente con la administración. Esto, y tiene que quedar claro, no significa que así como cada uno de nosotros evolucionamos y vamos cambiando de criterio, no significa que el fisco no pueda cambiar de criterio. El fisco puede cambiar de criterio. Máxime cuando cambia el marco normativo. Pero cuando cambia de criterio también debe publicarlo. No solo debe notificarlo aquel que interpuso la consulta vinculante de manera individual, sino que también tiene que publicar en definitiva el cambio de criterio porque esto claramente nos da justamente la posibilidad de disminuir la incertidumbre que tenemos cuando nosotros como obligados o como asesores de alguna manera marcamos un rumbo. Y por último, bueno, algo que sí marca, y esto es importante, que marca el modelo de código tributario es que en definitiva las respuestas, las conclusiones a las consultas vinculantes se deben respetar cuando existe identidad sustancial entre el hecho analizado y el hecho al que uno intenta automáticamente transpolar esas conclusiones. Así que bueno, nos pareció que era importante a partir de este tercer párrafo, la contracara de ese tercer párrafo en este último precedente, y bueno, empezar el recorrido para que en espacios como este, de alguna manera vayamos forjando el camino de que la administración definitivamente reconozca este efecto vinculante que sí ella debe respetar para la resolución de casos con otros contribuyentes similares. Bárbaro. Bueno, estamos perfectos con el tiempo, así que les agradecemos. Oh, justo, justo, justo. ¿Podría ampliar sobre la teoría de los actos propios en el accionar del fisco? Sí, básicamente la teoría de los actos propios que también basa sus fundamentos en el principio de la buena fe, lo que implica es que en definitiva, si el fisco concluye en el análisis de un supuesto técnico en una dirección, luego, cuando está analizando para otro supuesto, en otro caso que presenta similitud, no puede desandar el camino recorrido, no puede desandar. Y esto, justamente, la teoría de los actos propios está sustentada, como dije, en el principio de la buena fe que tiene que imperar en la relación fisco-contribuyente. Bárbaro, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, ahora sí.